En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a matemáticas con Juan, sencillamente. Pues mirad, vamos a empezar viendo un vídeo que ha subido recientemente sobre una fracción y voy a explicar un poco qué le falta para completarlo. Aquí lo tenéis. Para ir de A a B, estamos aquí, queremos ir ahí, hay caminos diversos, diversos, muy variados, que nadie os imponga uno en concreto. Yo, viendo lo que tenemos, pues claro que no voy a hacer primero lo que hay dentro del paréntesis. Este es el ejercicio que tenemos aquí presente, 17 24 agos menos, entre paréntesis, un quinto más 5 24 agos. Y como podéis ver, Juan dice, pues hay muchos caminos que seguir para resolver este ejercicio. Eso está perfectamente dicho y hecho. Lo que hizo Juan fue primero utilizar el menos en todo este paréntesis para quitarnos el paréntesis y transformar estos signos en los correspondientes y después hizo los cálculos con fracciones del mismo denominador. En nuestro caso, esto es lo más correcto que hay que hacer. Porque, imaginaros, por ejemplo, que llegamos a resolver primero lo que nos dicen los paréntesis. Eso no tendría ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como un denominador, que si multiplicamos un quinto por uno, 5 24 por uno, nos va a dar números muy grandes, por los cuales nos puede llevar a errores. Y después, al poner mínimo con múltiplo otra vez con el 24, nos van a salir otra vez números muy grandes. Hay que hacer una simplificación descomponiendo los factores o los números. Nosotros, muchas cosas. Y lo que os voy a enseñar ahora mismo es lo que deberíamos hacer, pero en general, en todas las matemáticas. Mirad, nosotros aquí tenemos la mitad de un campo de fútbol. Empecemos hablando un poco con el deporte, más o menos. Aquí tenemos varios defensas. Imaginaos. Hay varios caminos, hay muchas formas de meter el gol desde el centro del campo hasta la portería. Ahora, podemos ir directamente a meter el gol, que es lo que más nos interesaría, pero también se puede ir por la banda, después tirar por aquí, meter gol. Pero hay muchas veces que la gente, haciendo esta jerarquía de operaciones, lo que hace es esto. Ir a un defensa. Podemos regatear al defensa sin ningún tipo de problema. Regateamos al defensa, nos vamos al otro defensa, el camino más largo que podamos escoger. Vamos con esta defensa y nos metemos con esta defensa. Les hacemos regates así, como para que nos parezca mejor. Es un camino por el cual vamos a poder meter gol. Vamos hacia los defensas, los regateamos. Al otro defensa también los regateamos. A esta defensa también los regateamos. Vamos aquí, teniendo un camino muy largo, y metemos gol. Ese camino también es totalmente correcto. Me explico. Los defensas les regateamos sin ningún tipo de problema. A estos de aquí, a estos tres, por ejemplo. Y vamos haciendo un camino que es un poquitín más largo. Claro, si nos cruzamos con los defensas, vamos a tener una pequeña probabilidad de que los defensas nos lleguen a quitar el valor. Entonces, lo que me quiero decir es que, si vamos por un camino que, inteligentemente o matemáticamente, lleva muchos pasos, lleva operaciones muy grandes, muy todo. Por ejemplo, 999 por 31. Por si nos fijamos, 999 podemos hacer la simple multiplicación normal, por lo cual nos llevaría mucho trabajo y mucho tiempo, que en lo que se basa las matemáticas es ser inteligente y tratar de resolver los problemas en el menor tiempo posible. Porque si nos quedamos en un problema, yo que sé, 30 minutos y el problema es muy sencillo, pues, para problemas más complicados, los tiraremos mucho más tiempo. Entonces, el tiempo es muy importante en matemáticas. Entonces, en vez de multiplicar así, normal, normal, que si 1 por 9, 9, 9, 9, 3 por 9, así no se haría. ¿Qué hace Juan? Juan hace cosas muy inteligentes. Entonces, imaginaos que el 99 es, bueno, imaginaos, no, es que lo es, es 1000 menos 1 por 31. Y ahora multiplica, pam, 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 es decir, 31 por 1000, 31.000, menos 31 por 1, 31. Y aquí lo resuelve directamente, sin ningún tipo de problema, sin tener que hacer multiplicaciones largas y absurdas. A ver, eso depende qué tipo de números. Si vemos que no hay más opciones, pues, tendríamos que hacerlo así. Pero si vemos que hay truquitos que se pueden aprender y son fáciles de recordar, pues, mirad, nos llevamos pasos por delante para resolver problemas. Entonces, a lo que quiero llegar es que, si nosotros vamos en la dirección, como normalmente se hacen los ejercicios, dirección del centro de campo a la portería, metiendo el gol directamente, en vez de pasar por todos los defensas y tener riesgo de que nos quiten el balón. Como podéis observar, aquí os voy a poner un poco el sort que subió Juan. Lo que vais a escuchar ahora mismo es más falso que mi peluca. ¡Vamos! Recuerda que, pues, este es el orden en el que siempre tenemos que resolver las operaciones, ¿no? Primero, siempre se resuelven los signos de agrupación, o sea, las operaciones que haya dentro de paréntesis o corchetes, no importa qué operación sea, siempre se resuelve eso primero. Luego, como segundo paso, se resolverían potencias y raíces, como tercer paso, las multiplicaciones o divisiones, y como último paso, las sumas o restas. En esta operación que hay aquí, vamos a hacer primero lo que hay dentro de los paréntesis. ¡Pues claro que no, señor! Como habéis podido observar, lo que hace es, según la jerarquía de operaciones, esa cosa que no vale para mucho, pues, lo que nos diría es que primero haríamos los paréntesis y después lo multiplicaríamos. Eso está mal. ¿Por qué? Porque, mira, os voy a intentar decir, mira, ponemos 39 cincuenta y siete avos multiplicado por, y aquí tenemos 57 cincuenta y siete avos menos, y aquí el cincuenta y siete lo ponemos multiplicado por uno. Ese uno lo escribimos como cincuenta y siete por treinta y nueve avos. Mirad qué números ya más grandes nos quedarían, 57 por treinta y nueve, entre treinta y nueve restamos, después multiplicamos por esto, y nos darían números infernalmente grandes. Después habría que simplificarlo todo al máximo, y nos darían números muy complejos. Este sería el camino de ir por los defensas. Sería el camino por el cual tú vas regateando todos los defensas, y como te equivoques en un número, porque son números muy grandes, que trabajas con demasiados números, multiplicaciones muy grandes, como falles con algún defensa que te quite el balón, es decir, con que falles en algún numerito o que te salga mal no a cuenta, te llevarías todo por delante, haciendo operaciones, como he dicho, muy grandes. Si haces lo que ha hecho él, que es lo más correcto, ves que a simple vista se puede simplificar haciendo dos pasitos, es decir, si multiplicamos esto por esto y esto por esto, como tenemos números que comparten, bueno, son básicamente los mismos números entre sí, lo multiplicamos, sería 57 treinta y nueve agos menos 39 cincuenta y siete agos por 57. Ahora haríamos, zas, 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 zas. Nos hemos quitado números muy grandes, muy pesados, y lo que nos quedaría aquí es esto que está multiplicado por uno, como resolvió él, menos, y aquí treinta y nueve dividido entre uno, que es treinta y nueve. Por lo tanto, el resultado es treinta y ocho. Ahora, lo que me quiero decir es que, visualmente, podemos resolver las cosas en menos tiempo, más eficaces y sin cometer muchos fallos. A veces sí y a veces no. Vamos a imaginarnos que tenemos una ecuación de este estilo, para apoyar un poco esta situación de, ¿para qué seguir esto? o vamos a intentar elegir siempre el camino más, que nos más ahorre tiempo, el que nos ahorre tiempo, como ha dicho Juan al principio del vídeo. Ese camino, la de A hasta B, se puede ir de muchas formas. Un recto, así. Pero, nosotros vamos a intentar siempre ir por el camino más corto y que nos lleve menos tiempo, y que sea más fácil, sobre todo, para tratar de resolver el ejercicio en el menos tiempo posible, para que nos dé tiempo a hacer más ejercicios, por ejemplo, para no equivocarnos, que es lo más importante, y sobre todo, pues, eso. Pero lo que nos dijo Juan dice que se puede resolver de muchas maneras, y él ha elegido una, y yo respondo. Hay que elegir la que mejor nos convenga. Es decir, puedes hacer la que tú quieras, eso sí, puedes hacer, yo qué sé, puedes hacer el camino más largo posible. Puedes ir de aquí, haz la vuelta a todo esto, y vienes hasta aquí. Lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Lo recomendable es hacer el más corto, el que te suponga menos tiempo, y el más fácil posible, para evitar fallos y evitar equivocaciones, pero que cada uno siga el camino que le dé la gana. Fijaos en esta operación. Bueno, 200x al cuadrado, menos 150x, más 50, es igual a hacer una ecuación de segundo grado normal y corriente, es lo que explico yo. Podemos hacer, utilizando la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, podemos hacer esto. ¿Qué pasa? Que si ponemos la fórmula, esto es b, esto es c, y esto es a. El b elevado al cuadrado nos va a salir un número ultra grande, esto menos 4 por a por c, nos va a salir otro número gigante, pero, si vemos el camino rápido, o si lo podemos visualizar, que es lo más importante, si no lo vemos, no pasa nada, pero, si lo vemos, pues podemos ver que todos estos tienen una cierta relación entre sí. Y, al tratar de simplificarlos, nos va a quedar un número mucho más pequeño. Fijaros. Esto, todo esto, vamos a tratar de simplificarlo de la manera más fácil posible. Mira, 50, todo se puede dividir entre 50. Esto sería 200 entre 50, 4. x al cuadrado, menos 150 entre 50, los ceros nos van, y 15 entre 5, 3, es decir, 3x, más 50 entre 50, 1, igual a 0. No veis mucho más fácil resolver esto, que resolver esto, que digo, que resolver esto es lo mismo que resolver esto, es exactamente lo mismo, y se puede resolver de la misma manera, y los resultados van a ser iguales, si lo hacemos bien. Claro, el problema es que, al hacer esto, podemos cometer el fallo de meter números muy grandes y calcularlo mal, mientras que poniendo esto, se puede hacer a ojo, rápido, y más fácil. Hay que seguir el camino que quieras, como dice Juan, efectivamente. Pero, siempre vamos a intentar tirar por el camino que nos lleve a la solución, más correcta, en el menos tiempo posible, y más sencilla, todo eso, conjunto. Es decir, que nos parezca sencillo, rápido, y sin errores. Entonces, la conclusión, el camino, podéis seguir el que queráis. Para eso están las matemáticas. Las matemáticas tienen la ventaja de hacer el camino que tú quieras para resolver un ejercicio, siempre que ese ejercicio tenga muchos caminos para resolverla. En este caso, por los que he puesto, hay muchas formas de resolverlo. Pero, como quiero decir, si seguimos este camino, sería recomendable seguir ese camino cuando visualices una operación para tener el resultado correcto. Todo esto, queremos que tenga un resultado correcto. Pero, esto es una recomendación. Si quieres, lo puedes hacer. Si no, no pasa nada. Hay muchos caminos. Yo te recomiendo que hagas el más sencillo, el que se haga más rápido, y que para ello tengas menos errores. Y hasta aquí, el vídeo de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!